El Ministerio de Salud presentó su propuesta de ley corta para enfrentar la crisis de las ISAPRES, documento que ingresará a fines de marzo, siendo el foco el plazo para la devolución de excedentes. Cabe señalar que las ISAPRES podrían quebrar tras el fallo de la Corte Suprema, que determinó pagar los cobros en exceso a sus afiliados. En que tratamos de ser responsables en el sentido de que tenemos que dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema, pero a la vez con prudencia de manera de permitir que efectivamente se pueda dar cumplimiento a ese fallo, se puedan hacer las devoluciones de los cobros en exceso, pero que también la gente no tenga riesgo de sus coberturas financieras y de su acceso a los prestadores, y al mismo tiempo también enfrentar la mayor migración que hemos tenido de personas a FONASA, donde también tenemos que reforzar la protección financiera de todos ellos. La idea es entregar una solución que dé mayor certidumbre a las personas que están afiliadas a las ISAPRES, pero también que la gente no tenga riesgo de sus coberturas financieras y su acceso a los prestadores, además de enfrentar la mayor migración que se ha generado a FONASA, donde hay que reforzar la protección financiera de los usuarios. Aquí hay un sistema político en salud que está articulado por el Ministerio y sus dos subsecretarías y ambas comisiones de salud, tanto de la Cámara como del Senado, preocupados y ocupados por la salud, por las coberturas y por el futuro, no solamente de estos tres millones de afiliados, sino de todos quienes son pacientes y usuarios de nuestro sistema de salud en su conjunto. Yo quiero valorar y agradecer la presentación que ha hecho la Ministra, la doctora Aguilera, también el superintendente, el doctor Víctor Torres, que lo han hecho con una claridad muy importante y también con propuestas claras, concretas, y que ya yo anticipo que tienen una transversalidad política para poder avanzar rápidamente. La propuesta de la Ministra cumple con los elementos de la progresividad en la aplicación del fallo en términos de las tablas de factores, que es coincidente con la propuesta de reforma constitucional que presentamos la senadora Jimena Rincón, Matías Walker, el senador Macaya, el senador Galilei, el que habla. La única diferencia dice relación desde el punto de vista de los plazos para la devolución de los excedentes. Nosotros consideramos que, de acuerdo a los antecedentes que hemos recogido, incluso por el propio Ministerio, debieran ser 36 meses para la devolución de los excedentes y no 24, que es la propuesta del Ejecutivo. Se seguirá con este trabajo conjunto con los parlamentarios con el objetivo de avanzar con la propuesta y presentarla al Congreso. Gracias por ver el video.